Yo soy Daniela Morales y esto es SIA Hey, hola gente bonita, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo como video tratar de hacer una comida con 20 pesos Yo sé que han de estar pensando que la idea está súper loca y que por mucho yo creo que me voy a completar una sopa instantánea y un vaso con agua Bueno, entonces vamos a intentar hacer esta comida Puede ser desayuno, lo que sea, como lo vean Pero que sea una comida decente Entonces te invito a que me acompañes a ver qué nos acompletamos Como verán me dirigí al supermercado más cerca de mi casa y me di cuenta de esto Creo que no nos acompletamos nada Dentro del supermercado me dio un poco de pena grabar los precios pero igual aquí les dejo el ticket con todos los productos que compré Aquí como verán compré un pan blanco o bolillo como lo conozcan una papa, un huevo, un sobre para hacer té y un yogur Como verán fueron 15 pesos pero me hicieron redondear entonces ya fueron 16 y bueno después compré un huevito que me salió en 2.50 en una tiendita de la esquina y me sobró 1.50 de cambio y miren esto fue lo que preparé Primero que nada hice un huevito al vapor lo que quiere decir que usa agua y no aceite La papa le empecé a quitar la cáscara y una vez que me quedó así la rayé Esto fue para hacerme una hash brown pero la verdad es que es una papa rayada frita y es la que te dan en la mayoría de los restaurantes en los desayunos Ya después preparé lo que es el té, lo normal, agua y el saborizante que contiene el paquetito Para hacer que el plato no se viera tan solo bueno pues eché el yogur en un platito y le eché el mismo cereal que traía el yogur ahí mismo Y ya por último el pan simplemente lo corté y lo tosté Entonces así se veía antes y así fue como me quedó Debo decir que para 20 pesos se me hizo bien pero debo confesar que me gustaría haberle agregado otras cosas Bueno como ya vieron esto fue lo que se logró hacer Si les gustó ya saben que pueden reaccionar aquí en el video y compartir con sus amigos Así que esto fue todo por el video de hoy Nos vemos la próxima semana, adiós